Bono jubilados, fecha y monto a cobrar. El ministro de Economía, Sergio Massa, anticipó el pago de un bono de refuerzo para jubilados y pensionados, que ayude a superar el daño que les produjo la inflación. El adicional se liquidará junto al tercer aumento del año y desde el jueves 8 de septiembre. La Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, activará en septiembre el tercer aumento del año para los haberes de jubilados, pensionados, asignación universal por hijo, AUH y asignaciones familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares, SUAF, junto con un bono de refuerzo para el primer grupo. La suma, que se liquidará desde el jueves 8 según la terminación del DNI, se acoplará al incremento de poco más del 15% según estimaciones privadas frente a un índice de precios al consumidor, IPC, del tercer trimestre proyectado en 19%. Para la abogada previsionalista Andrea Falcone, el bono de refuerzo, para jubilados y pensionados de septiembre de 2022. Podría tener como base el monto adicional que se liquidará este viernes 5, a los titulares del programa Potenciar Trabajo, 11.000 pesos. El aumento de septiembre rondaría el 15% por lo tanto el bono, supongo, que no menos de 11.000 pesos que es lo que anunciaron para los beneficiarios de planes sociales, apuntó en diálogo periodístico. De esta forma y a tomar como referencia el porcentaje de incremento del 15,4% que postuló la analista económica e integrante del Centro de Economía Política Argentina, CEPA, Luciana Bilbao, el haber mínimo de la tercera edad podría escalar para el tercer trimestre del año en 54.315 pesos. Gracias. 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 Gracias.